No hay nada que quitarse No hay nada que quitarse No intento mentir como un nuevo reloj Que la noche es azul Con vida sonida Y con el cielo en el cielo En el cielo en el cielo Si me sentí en el cielo En el cielo no me sé Sin la mente no Si me querés No me quedan No me quedan No me quedan Bueno seguimos aquí en 168 La radio por la 97.1 FM NEX Y lo que estamos escuchando de fondo A ver un poquito más Es nuestro invitado Uno de los invitados que tenemos en el día de hoy Carlos Zaviague Que va a estar arrancando hoy Justamente 21 a 30 horas Con su nuevo espectáculo Carlos bienvenido al programa Muy bien, muchas gracias por la invitación No, por favor, gracias por venir Bueno, contanos un poquito de lo que se viene para esta noche Después vamos a hablar un poquito de tu carrera Sí, bueno, la verdad muy feliz de poder apostar nuevamente a Carlos Paz Trayendo un espectáculo Que ya venimos presentando en diferentes países Con diferentes escenarios Diferentes premios Bueno, cuando fuimos a Europa En España, Italia Y también en Colombia, Chile, Bolivia y Uruguay Así que con muchísimas ganas de presentarlo Porque estamos con toda la carne en el asador Con los músicos en vivo De 14 a 24 años Nada más Siete músicos en vivo Con mi hermana Con mi hermana que canta, baila y actúa Que es increíble Con la pareja de baile Con los chicos que también son maravillosos Así que la verdad es un espectáculo para toda la familia Que tiene de todo Que tiene discordias tipo Pimpinela En el tango Que tiene tipo, claro Es tipo opereta así Una obra que tiene la verdad mucho musical Y a la vez todo una historia también de amor Así que por eso, por amor al tango Se presenta a partir de... Bueno, desde hoy En el centro italiano Enfrente justo del Teatro Luxor En el Teatrino En el Teatrino, así es 21 a 30 horas Y bueno, para toda la familia Está muy bien Bueno, vamos a arrancar, si te parece Después seguimos hablando, por supuesto De lo de esta noche, ¿no? Pero un poco de tu carrera Porque vos arrancaste... Naciste en el 92, por ejemplo Así es, así es A los 9 años ya cantabas Y ya a los 9 años ¿Fuiste premiado o estoy equivocado? Sí, sí, sí Bueno, empecé con el folklore, ¿no? Con el folklore y jugando Como cualquier chico Que empieza con la música Y a los 9 años Ya había competido En el Festival Nacional del Alfajor Y ahí gané un premio Bueno, el primero, ¿no? Así en el top Así, quietito Arriba del escenario Vestido de gaucho Peticito Sin moverme casi Sin gesticular una sola interpretación Pero sí, sí, sí Bueno, pero algo bueno Algo bueno harías Porque ya te habían preguntado De entrada, ¿no? Bueno Después de 9 años subirse Yo ni consigo, ¿no? Esto de Tan chiquito subirse Y plantarse en un escenario Y bueno Fue, como te decía Un juego Que inclusive hasta para la familia Fue un juego Porque no, no lo creían Sí Y después a partir de ese festival Ya como que empezaron a decir ¡Opa! ¿Qué pasó acá? Entonces... Claro Ese mismo año Estuviste en el festival Infantil de la cumbre Así es Así es Un festival que también Siempre se hacía para competir Entre chicos Y bueno, ese también Estuvimos muy bien Salimos victoriosos Y presentando Me acuerdo que era un tema nuevo Que para mí era muy difícil Y que lo presenté ahí Así que, bueno La anécdota, ¿no? Que en la época del folklore Es como que Se iban haciendo con pasos más largos, ¿no? O sea, es como que Ibas de a poquito, ¿no? No es como más adelante Que todas las cosas Vienen así como Más rápido ¿Y por qué arrancaste con folklore? No, no La verdad Bueno, había un profesor de canto Que le gustaba mucho En la zona Y mi mamá me mandó Para que empiece Con la música A mí me gustaba tocar la guitarra Entonces... ¿La familia era de...? No, no, no De parte de mi papá, por suerte Porque nunca nos dormíamos Cuando nos cantaba Las canciones de cuna Y de parte de mi mamá, sí Mi mamá tiene muy linda voz Pero es algo que Para su época era Que... No se podía hablar de eso, ¿no? Era que... Para otro tipo de personas, ¿no? Entonces, diciendo mujer, menos La parte artística Entonces, no Nunca se le dio Pero sí, una voz muy linda Y bueno, mi hermana y yo Salimos gracias a mamá, ¿no? O sea que algo De los genes transmitió Así es Está muy bien Bueno, y a partir de... De allí hubo un momento Que hubo un quiebre En donde empezaste a cantar tango ¿Por qué? Bueno, ahí sí Ahí sí fue a los doce años A los doce años Cuando un recitador de la zona Bueno, de la ciudad de La Falda Yo soy de La Falda Sí, buena cita Sí, sí Un recitador que es Reginaldo Tullán Que, bueno De diferentes versos Pero en ese momento Estaba la expo tango De festival mayor Y se quería presentar Haciendo versos de tango Y me preguntó Si yo lo podía acompañar En la guitarra Con ritmo de milonga campera Así como para que él Mientras él recita Doce años Doce años Y le dije Bueno, sí Sabía el ritmo Lo acompañé Todo el día de la noche Y todo tal Y me dice Sí, pero para tomar agua Para descansar un poco No te quemarías Hacer un tanguito No, un tanguito No, le digo No, no, no Disculpame, pero no Fales cosas para viejos Y lo odiaba con toda el alma El tango Inclusive había un Cosquero de la zona Siempre iba a comprar Mi mamá me mandaba a comprar Y me decía Pibe, vos tenés que hacer tango Y yo no fui más Le digo más, no quiero ir más No, no fui más Le mandaba a mi hermana ¿Por qué no querías tango? No, yo creo que Es el mismo motivo Que la mayoría de los chicos O quizás un poco más grandes también Que le esquivan el tango Porque piensan Que es algo de viejos Y algo que no tiene Nada Que prefiere una cumbia O prefiere un reguetón Antes que el tango Que también son muy lindos géneros Pero no Yo digo Creo que por eso Fue que le esquivaba tanto Y que me enojaba inclusive Que cante, que cante Y te agarra esa cosita de Bueno, está bien Pero encima tango no Decía Claro O sea que ahí sí Y ahí te convencieron digamos Ahí fue la primera vez Claro que le dije Y bueno, medio tanguito Y la primera vez Y medio caminito Y medio nostalgia Eran los dos temas Que yo le dejaba Para que él respire Mientras él seguía Con los versos de tango Y a la semana Nada más Hizo el casting de Dios del Sur Con de Marcelo Tinelli Y justamente allí Me presenté con los tres géneros Obviamente canté primero Los otros dos Me presenté con el tango Pero justo el tercero Quedé con el tango ¿No? Y tuve bueno Las ocho presentaciones En Ideas del Sur Con los chicos Con Laurita Esquivel El Melódico Con el Chinito en Folclore Con los chicos de Guatemala Con todos los que venían a cantar Y viviendo esos 12 años Era increíble Entrar a la pantalla chica Pero en ese estudio maravilloso Sí, ¿y cómo se vivió esto de la falda? Porque imagino que una cosa Que cantabas ahí En el Festival Nacional de Bafajor Y otra que estuviera atrás de Tinelli No, no, no Fue que ni bien llegue La primera vez que fui Volví a la falda Me trasladaron en el coche bomba No, no Con bocilazos Con los carteles en casa Porque aparte Saben que aunque yo vaya y vuelva O hasta el día de hoy Aunque vaya y vuelva Siempre soy de la gente Y me vieron nacer Me vieron ir al jardincito Al primario Al secundario La técnica Así que Es como que Siempre me acompañaron por suerte Igual que mi familia, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia De la tele con Tinelli? Uh, no, no Primero era como que Menos mal que tenía A mis viejos, ¿no? Al lado Porque es como que Tenían que hacer despertar De vez en cuando Un cachetazo ¿Estás en serio? Sí, ¿no estoy dormido? No, no, en serio Entonces ¿Cómo fue ese primer día que Le dijeron, bueno, venís acá Probás Una cosa es hacer el casting Y otra vez Y otra cuando realmente Entrás Venía a la tele Y estás ahí Y ves que estás realmente en la tele Y que está Tinelli al lado tuyo No, primero El tema de Tinelli Solamente lo veías cuando Estaba el vivo, ¿no? Entonces como que Te van preparando Te van preparando Ese primer momento Que llegaste en vivo Pero el primer momento Con el vivo Fue primero que Yo no medía lo que me iba ahora Y lo veía Tinelli Y era una cosa así Altísima De 1.90 y algo Y lo miraba así como Uh, digo, ¿qué pasa acá? Y la verdad que no Que no lo podía creer Pero Es como que A Larry Y a todos los que siempre Veías en la tele Inclusive estuvo Yuya un día Porque justo venía invitada a Yuya Y estaba ahí Entonces como que No se podía creer No se podía creer No se entendía nada Pero yo dije, bueno, yo vengo a hacer lo que vengo a hacer Y me planté con la guitarrita Y me planté con la guitarrita Porque me acompañaba yo Más o menos Lo me planté con la guitarrita Y dije, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda Y largué Y ese primer día que fui Todavía se competía en diferentes géneros Juntos O sea, todos juntos Y ese día gané unánime Entonces fue como Que te daban la compu La bici La ropa Todas las cosas Fue una cosa Que no es para No se podía contar Porque lo podía ver la gente Así que Sí, y no hubo una cuestión Porque eras muy chico No hay una cosa O sea, tener una carrera armada Pero de repente te encontraste con todo esto ¿No te mareaste un poco? ¿No llegó un momento que dijiste ¿Vos qué estoy haciendo acá? ¿O no te pasó eso? No, yo creo que no Creo que no porque gracias a la familia Porque primero que siempre Todo el mundo te aconseja Lo que creo que siempre hago Que siempre uno espera que Que siempre sea el mismo El que sube al escenario El que está abajo Aunque uno tenga que hacer un act Y arriba en los temas Pero yo creo que no Que estaba muy pendiente De lo que hago Hasta el día de hoy Siempre soy muy caballito Así de estar Muy pendiente de lo que hago Y quizás Hasta que no salga O que salga lo mejor posible Y estar pendiente de los detalles Y creo que yo fui a cantar Y como que No me preocupaba de otra cosa O sea, yo voy a canto Me exquisimiento A ver qué pasa Los 40 puntos de rating que había Por cada vez que estábamos los chicos Eso es lo que más me importaba Y poder cantarle al país, ¿no? Claro ¿Qué locura todo eso? Tremendo, no Y eso te generó Te abrió puertas Te generó más trabajo ¿Cómo fue? Sí, sí, sí Inclusive a los 13 Bueno, una de las actuaciones En Joe Match Fue el día especial del Día del Niño Que ahí fue cuando cantamos juntos Con los 5 de Melódico Con ahí estaba la chica Laurita Esquivel ¿Hay que ver eso en el YouTube? No, no, eso lo bajaban Lo bajaba ahí desde el sur Cuando uno lo subía Lo bajaba desde el sur Porque lo tenían que subir Porque busqué hoy Digo, encuentro algo Y te lo paso al aire No, no, no había nada Pero Qué mal No, no, yo he querido conseguir Pero no, no he podido Entonces, ese día El especial del Día del Niño Cantamos un tema Compuesto especialmente Para nosotros O sea, para ese día Los 5 de Folclore 5 de Tango Y 5 de Melódico Todos juntos Y que fue una cosa re linda Una experiencia inolvidable Y a Marcelo Se le ocurrió decir Bueno, están todos contratados Por un año Por el Día del Sur Y vengan, no vengan O sea, cobramos todos los meses Y así que estábamos A disposición De Día del Sur Y así fue Porque en el 2006 También fui en dos oportunidades Al programa de Listorti Y Carla Conte Que hacían No, este es el jogo Hacían los Hacían los comparecidos Claro, sí El casting de la tele Ese Y bueno, ya ibas a cantar Nada más porque O sea, ganes o pierdas Ya se sabía Como que ibas a cantar Una vez Claro Así es Entonces, imagínate A los 13 años ahí Yendo a Buenos Aires Y colando un solo por mes Con El Día del Sur Sí, se abrieron muchas puertas Con la falda Hicimos una revista De tango y folclore Que recorrió el país Bueno, y a medida que se fue Terminando Entre comillas El del día De un día para otro Que sos el chico de Tinelli Bueno, ahí comenzamos A querer hacer Esto que sea Como quien dice Sustentable Y a la vez que sea Una base firme En la cual Cualquier viento No te voltee, ¿no? Sí Esta cuestión de los artistas De este vaivén Que a veces tienen, ¿no? Un día estás con Tinelli Y el otro día Capaz que no te llama nadie Claro, claro O sea, empezar Y forjar esos cimientos importantes Para que Se puedan ir sumando experiencias Sembrando en el campo Y que Se puede ir recolectando Pero a la vez siempre Se está sembrando todo el tiempo Y creo que eso es lo Lo más importante Y lo que hizo que podamos pisar Todos estos países Y todos los festivales, ¿no? Claro, ¿cuántos países visitaste? Y ya seis Seis Tuvimos el año pasado Fue el ante año pasado ya Fue el que más Nos impactó en la carrera Porque estuvimos un mes de gira En España En la parte del sur Andalucía En Granada En Sevilla Cádiz Loja Más adelante Estuvimos en Italia También el sur Desde el sur Hacia el centro Un mes también en Italia Y entre Yo me lo acuerdo de memoria Porque falté todo ese tiempo A la facultad Entonces Me acuerdo todo lo que tuve que faltar A ver A ver si tenemos un cachito esto Ah, se me mezcla con el... Espera, vamos a hacer una cosa Espera, porque estoy chequeando también Que la transmisión que tenemos en vivo Ajá Vamos a anular esto Porque si no no se va a poder A ver ahora Que maravilla Vos tenés tono de tenor Soy tenor lírico Si, si Por el registro Tenor lírico ligero Sería la especialidad El específico digo Pero bueno Uno lo trata de... A ver ahora Que barbo Que barbo, que barbo Tremendo 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 La verdad Fue una experiencia muy linda Fantástico Y tuviste otras experiencias muy interesantes Como cantar en Luna Park Así es Así es En el año 2012 Justamente Luego de haber sacado el primer disco Que fue titulado En Luna Park Y vivir lo que era ese escenario gigantesco Lo que era increíble Increíble La primera vez Una anécdota La primera vez que averigüe Como se hace para Desde el punto de vista del público Tapar toda la parte de atrás de un escenario Con luces nada más O sea uno estaba cantando adelante Y no había telón No había nadie Estaban todos moviéndose atrás Y no se veía Y no se veía al lado del público La verdad fue una cosa que me impactó Aparte de haber visto Como la gente se paraba en Luna Park Y después cuando prenden la luz Y ves la cantidad de gente que había Terrible Bueno eso es lo que usan los magos En los grandes clubes En la cuestión de luz Tapan una cosa y te apan otro Y no se ve nada Este... Y aquí en Carlos Paz no te ha ido nada mal tampoco No, la verdad que no Y bueno fue uno de los motivos Que incentivaron que podamos estar nuevamente Porque recibimos siempre el cariño De la gente de Carlos Paz Que también es un gran público Y es el que también este año queremos Queremos apuntar también Porque venimos presentando este show Como decían en diferentes países Y en Córdoba lo hemos presentado dos veces Nosotros lo hemos hecho dos veces nada más En la provincia de Córdoba Entonces queremos que esté acá en Carlos Paz Y la vez que estuvimos En la temporada 2013-14 Sin saber nada, absolutamente nada De producción de nada Nos tiramos de cabeza en el Teatro Acuario Y tuvimos todos los jueves de la temporada Y tuvimos 10 nominaciones a los premios Carlos Con cosas que uno ni podía pensar Estábamos junto con extravaganza De mejor vestimenta por ejemplo Y uno que dice Me traigo los trajes de casa Cuando se sabe la cantidad de millones de dólares Que se invierten Y que es tan maravilloso Que es tan lindo Y entonces Y que hayamos ganado dos premios Nada, no lo podía creer O sea, mejor cantante Mejor cantante Mejor cantante de la temporada Y mejor coreografía También teníamos en el show Muy buenos bailarines Y muy buenas entradas Y salidas de escena Así que Bueno, muy feliz Estoy viendo acá las imágenes De esto del Festival Internacional de Tango de Granada La gente de pie Acabriéndote de una manera fantástica Y tenían el aplauso andaluz Por eso yo me quedé como sorprendido Con los chicos en la orquesta Porque canté Aparte canté Granada con la orquesta de tango De los chicos jóvenes Y estaban todos haciendo el ritmo El aplauso andaluz Que es como si fuera el vals Y todo el teatro haciendo ese ruido Ese sonido Entonces yo digo ¿Qué está pasando acá? ¿Algo me quieren decir? Y después me enteré que era el aplauso andaluz Cuando a algo les gustaba mucho Que aplaudían de esa forma Entonces Fue una gana Increíble La gente tremenda Esto fue en 2015 ¿Verdad? En marzo, sí En marzo de 2015 Este... Bueno, contame un poquito a la gente Con qué espectáculo se va a encontrar A partir del día de hoy Días que están Y todo lo demás Bueno, principalmente Una gran sorpresa para darte Es que en el día de hoy Que es el gran debut Aparte de hacer para toda la prensa Para los demás elencos Todas las invitaciones abiertas También para toda la gente de Carlos Paz Que quiere acercarse Y presentando el DNI También puede entrar en el día de hoy Y también hay ágape Y hay bebidas O sea, hay brindis para todos Porque tenemos que recordar Que escena Joe En este caso es solo un ágape Pero es totalmente gratuito Para toda la gente de Carlos Paz Aparte de la prensa Para que disfruten del espectáculo Hoy que comenzamos En este gran debut Por amor al tango Por amor al tango Que tiene la verdad Muchas partes Muchas particularidades Porque tiene canto Como bueno Canto con orquesta en vivo Pero una orquesta Con batería Con guitarra Con algunos efectos De guitarra eléctrica Con violines Con piano Con trabajo Bueno, el bandoneo Todas las partes del tango, ¿no? Pero a veces El tango es tradicional O sea, son arreglos Con instrumentos modernos Quizá ni siquiera Hasta el arreglo moderno Pero con los temas tradicionales Y hay tipo Pereta en el medio Hay Zainete Junto con mi hermana Hacemos actuación Hay discordias Hay baile en el medio Hay ketubos Hay, bueno Hay canto solo femenino Solo masculino La verdad Es un espectáculo bien completo Y encima con la escena Joe Y encima los precios Los precios que se manejan No para hoy Pero para la temporada Los precios son Bueno, uno de los más bajos que hay Si no es el más bajo ¿Quieres decirlo? Sí, como no El valor del espectáculo Es 190 pesos Nada Y con cena incluida Es 200 pesos más O sea, son 390 Con la cena incluida Con la cena incluida Y o sea, es una de las cosas más Que me importaba mucho decir Porque se puede venir a Carlos Paz a cenar Porque Antonio El centro italiano tiene una mano Para cocinar Y la verdad Lo puede disfrutar toda la familia Venir cuando quiera ¿Capacidad para cuántas personas? Y capacidad Estamos con 150 personas 150 personas Para poder cenar una parte También está la parte Que puede sentarse A ver el espectáculo Nada más Pero bueno Y tiene toda la barra de vinos Y tiene toda la disposición Y todas las comidas que tiene Antonio Que son maravillosas Así que para cualquier De jueves a domingo Para cualquier día Que quiera 21 a 30 horas Que quiera la familia disfrutar Y sentarse Y vivir un espectáculo de tango Y eso es muy lindo Porque en el medio De todas las revistas De comedia Que son tan hermosas Y de todos los famosos Y los mediáticos Y todo También está en el medio Con un poco de cultura Y con la música Que nos representa en el mundo Está bueno Aparte que los artistas locales Tengan espacio En medio de todos Los tanques mediáticos Están muchos muy talentosos Otros solo mediáticos Y de todos En esta temporada Pero está bueno Que los artistas locales Tengan también su lugar Así es Que no sean desplazados ¿Tenés ganas De cantar algo en vivo? ¿Cortito? Pero como no ¿Si? Como no ¿Qué te parece? De los hermanos Expósito Naranjo en Flor Muy bien Bueno, no me estás leyendo Ah, a ver No lo he bajado bien Es un papelón esto Era un cachet A ver si no Y si no Vamos a tener que hacer ¿Y si no te acaban un pedacito de la capela? A ver No me lo estás tomando Vamos a ver Ahí estamos Vamos a ver Vamos a ver Y en esa calle Y en esa calle de hastío Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después Después Amar Después Partir y al fin Andar sin pensamientos Perfume de naranjo En flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción de esquina Con un Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar Después Partir y al fin Andar sin pensamientos Perfume de naranjo En flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¡Fantástico! 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 ¡Qué lujo! En el centro italiano En el teatrino del centro italiano Para toda la familia Que venga a disfrutar Del espectáculo internacional Que venimos presentando En seis países Aquí en Carlos Paz Entonces 21 a 30 horas En el centro italiano Por amor al tango Con canto Baile, actuación Duos Orquesta en vivo De músicos jóvenes De catorce